Bueno Moreno, he sentado aquí en cualquier punto, tranquilita, para darte mi respuesta al mensaje, te doy las gracias, se me ahogaron los ojos y yo lo que te quería decir es que bueno, yo sé que yo conozco muchos que, muchos que por tontería no van a ver a sus padres y no lo entiendo, nunca lo he entendido, cuando yo, cuando yo, a veces la gente pone de pretexto no, porque los hijos, las cosas, que no sé qué, es verdad que aquí la vida no es fácil y más cuando se tienen hijos, pero yo siempre digo, si te puedes comprar un carro si puedes comprarte ropa de marca, si puedes comprarte cualquier cosa que lo pueda hacer felicidades, porque yo soy, como dicen aquí en España, pija pija pero, lo hago ahora porque, soy pija pija ahora porque, verdad que tengo mi mamá aquí pero cuando yo no tenía mi mamá aquí, yo, yo llegaba todos los años y mi cuenta se quedaba en cero, pero yo me iba para Cuba, pero bueno, eso es cada quien de, cada quien de cada cual y nada, muchas gracias por esas palabras tan bonitas que me ha dedicado a mi madre, pero, no sé tío, yo fíjate, te voy a decir, desde los nueve años estoy luchando con mi mamá luchando ahí, adelantando y no es que mi familia no haya pasado problemas, mi familia por parte de la madre también ha pasado sus problemas y sus dificultades, pero mi madre siempre ha sido la cenicienta y gracias a Dios, le llegó su calabaza, se convirtió en carroza y la vistió de princesa, gracias a Dios y nunca es tarde para vestirse de princesa y todas aquellas personas, ya para terminar, todas aquellas personas que, todas aquellas amistades las amistades que tengo, las que, las que ya no tengo, lo que sea que, aunque los padres, sobre todo, principalmente mi madre, que siempre he luchado por ella que tu madre sea una pesada, una odiosa, aunque discutas con ella, no importa que discutas con ella las tienes ahí al lado, ¿me entiendes? o las vas a ver, como quiera que sea pero los padres son los padres y eso es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos el día de mañana, esto es una continuidad y nada, gracias Raisa, gracias Dayami gracias, bueno, no voy a mencionar porque entonces se me van a poner bravo gracias, gracias y gracias otra cosita cuando yo estaba embarazada, yo tenía que estar de reposo porque, porque tenía, tenía la presión alta, la tensión alta y tú sabes cómo es en Cuba, cuando sacan helado, cuando sacan la carne hay que ir corriendo para allá porque si no te quedas sin nada y cuando nada más que sabía que iban a sacar helado de escopelio yo me levantaba, iba para allá con mi bastija porque tú sabes que las embarazadas tienen preferencia y yo iba para allá y yo y yo así mismo con las piernas hinchadas iba para allá y a hacer la cola de preferencia embarazada y le cogía el helado a mi mamá y se lo llevaba y ella me decía, niña, pero come tú también y yo, no, 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 en primera vez no podía comer porque tenía grasa ya tú sabes, pero me daba igual y no es por hacerme mejor que nadie ni nada de eso porque yo tengo amigas que por su familia y por sus padres han hecho lo posible y lo imposible pero bueno, en este caso como soy yo, te cuento esta anécdota y nada beso tú sigues así como eres a mi mamá le cae muy bien porque siempre le enseño las fotos digo, ay mira el morenito que conocí en Barcelona bendiciones, cuida a esas hijas tenemos algo en común el 20 de septiembre y nada, besito, bendiciones y muchas gracias de corazón te lo digo muchas gracias se me aguardaron los ojos pero eso es lo que más quiero en mi vida y eso estaba por encima hasta por encima es que hasta por encima de mi hermano por encima de todo mi madre está porque son muchos muchos los problemas mucho, mucho, mucho lo que he pasado con ella y hasta enferma y con fiebre se iba para el campo a buscarme la comida a buscarme la comida y lo que tú dices a veces no sé si estoy haciendo lo suficiente para para hacerle todo lo que para hacerle todo lo que ha hecho por mí y nada un besito bendiciones minero bendiciones y chao y chao